Y está llegando Maxi Verón, que en realidad va a ser quien diserte estas charlas. En la última reunión del foro de seguridad, los medios que estuvieron, recordarán que se habló el jefe de seguridad de la cantina, el tipo de Pagliarici, él está en representación de Juan Carlos López, porque está viajando él, saben que es chofer de Tapituri, está viajando, está llegando. Bueno, trajo la inquietud de que, porque el Colegio San José lo había hablado para hacer unas charlas de prevención que sería bueno, tanto para adolescentes como para padres. Y él lo evidenció en la última charla del foro de seguridad. Maxi Verón, que está con nosotros en el foro, le pareció interesante, le dio una vueltita y preparó unas charlas que van a ser realizadas el día 12 y 13 de julio a las 19 horas y para esto la cantina ha ofertado sus instalaciones. El día 12 a las 19 horas, la invitación es para todos los adolescentes. O sea, va a estar abocada a los adolescentes una charla sobre prevención, ya ediciones y alcoholismo, para la familia también, y sobre mayormente los adolescentes los alcances que esto hace en la salud de ellos. Y el día 13 a la misma hora va a ser para los padres. Las charlas son abiertas. Si bien uno dice adolescentes el día 12 y padres el día 13, es abierta. Así que reiterarles la invitación. También el municipio apoya esta decisión de hacer estas charlas porque, a ver, si bien no nos parece algo que quizás sea repetitivo o reiterativo, creo que en alguna oportunidad alguien dijo que machacando y machacando por ahí algo queda. Y nos pareció una buena idea, una buena intención, desde la seguridad de la cantina, proponer esto, que en realidad es el espacio y el lugar donde van los chicos. Y que los papás sepan que cuando van a distintos lugares y sus hijos toman de más, o tienen algunos otros aditivos, ¿qué es lo que les ocurre? Que no es solamente que van a caer, que van a estar mal ese día porque tomaron mucho o porque probaron alguna sustancia. Es el mal que les hace al organismo. Entonces, desde este lugar, reiterarles que el día 12 a las 19 horas, en la cantina, ¿cuál es la dirección? Antártida y Mistral. Antártida y Mistral, van a estar las puertas abiertas para los adolescentes en una disertación que va a dar Maxi Verón, justamente sobre este tema. Y el día 13 a las 19 horas va a ser la disertación para los padres. Y aproximadamente dos horas. Sí, aproximadamente dos horas. Creo que va a ser una hora primero, va a haber un pequeño break y una hora para la terminación, porque en realidad las disertaciones que hace Maxi a veces duran cuatro horas, pero nos parecía que era muy extensa y por ahí podía llegar a cansar un poco. Así que, entonces, va a ser en ese tema así.